Música Bueno amigos, bienvenidos a los trabajitos de pose Hoy vamos a hacer una palmera datilera en dos vídeos Primero os voy a comentar como se hace el tronco Y en un segundo vídeo vamos a hacer como se hacen las hojas Para hacer el tronco lo que necesitaremos será un trozo de pores ancho O si no tenemos un trozo ancho juntaremos dos de los normales Una cúter que corte bien y una lija Lo primero que haremos será cortar el largo que necesitamos Para hacer nuestra palmera del tamaño que necesitamos hacer nuestra palmera Esta tiene aproximadamente 20 centímetros Y marcaremos el cepillón de arriba Y un poquito el de abajo que será también un poco más ancho que el resto del tronco A continuación lo que iremos haciendo será pelar las esquinas Para darle forma al tronco Tenemos que sacar un tronco redondo Con mucho cuidado no cortaros Ya veis que esto va a ser más estrecho que el resto Voy a dejar como dos cuadrados uno arriba y otro abajo Para que después Darle la forma Bien, una vez que ya lo tenemos bastante rebajado Hacemos lo mismo con la parte de arriba y la parte de abajo Vamos cortando también las esquinas Y lo vamos a rebajar en progresión Para que sea una continuación más ancha del tronco Bien, ya veis como va quedando Ya tenemos marcadas la parte de abajo de apoyo Y la parte de arriba donde iremos poniendo luego las hojas Ahora simplemente lo que necesitamos es con una lija Igualar toda la superficie para dejarla redonda Y acabar esto Bien, una vez que ya lo tenemos lijado Ya veis como queda El mástil No tiene por qué ser uniforme Las palmeras no son exactamente iguales Siempre va a tener algún desperfecto Esto quedaría así Lo que vamos a hacer ahora Va a ser con la misma putter Poniéndola de pie Vamos a rascar a la contra Así ¿Sentís el ruido? Lo que vamos a hacer va a ser levantar Levantar Y le vamos a dar textura Ya veis que bonito queda Es la textura del tronco de la palmera Ahora simplemente En la parte de abajo Yo le he hecho con un estañador Le he hecho unas rayas Y simplemente ahora Lo que nos toca es pintarlo Bien amigos Para pintarlo Yo protegí un poco la mesa Y me puse unos guantes Le vamos a pinchar un palillo Por la parte de abajo Porque luego será lo que nos aguante En el pores Una que está pintado Para mantenerlo de pie Luego lo colocamos en una pica de pores Y simplemente yo lo que he hecho fue Con un color marrón Siempre pintura al agua Que descompone Si no al pores Le eché un poquitín de agua Para que quede un poco agua Para que nos entre bien en las juntas Y simplemente Pintar Por todas las partes Bien aquí lo tenemos pinchado en el pores Y aquí lo tenemos pintado Simplemente ahora Dejarlo secar Para después Con un pincel seco Darle un tono Más claro En crema Para diferenciar un poquitín Lo que es Lo oscuro y lo claro Para darle El contexto al troco Bueno una vez que ya lo tenemos seco Lo que hacemos ahora es mezclar Un poco de blanco con un poco de ocre Para hacer un color crema claro Mojamos un poco la paletina Y le quitamos sobre un papel O sobre un forest pan Y así todo lo que podamos Para que quede prácticamente seca Y lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Darle La pincel seco Con unos toques Seguimos que destaque Las faltas que hicimos con la cúter Y nos quede Un tronco muy bonito Espero que os haya gustado Es una cosa sencilla y fácil Y ahora en un segundo vídeo Que os prepararé Veremos como continúa Como hacemos las hojas Y como montamos la palmera Hasta luego Saludos